En este módulo de control biológico vamos a hacer una introducción a las principales estrategias de control biológico, es decir, a los modos en que podemos emplear a los enemigos naturales para lograr una reducción en la población de las plagas. Las distintas maneras de manipular los enemigos naturales para lograr el control de las poblaciones de insectos plagas se agrupan en al menos tres categorías principales, que también se llaman estrategias del control biológico. Estas estrategias son introducción de enemigos naturales, también llamada control biológico clásico, aumento de enemigos naturales y conservación de enemigos naturales. Es de destacar que algunos autores consideran más estrategias que estas o dividen algunas de estas estrategias en más de una categoría. Cada especie de insectos, de las millones de especies que existen en el planeta, se ha originado o ha evolucionado en una determinada región geográfica. Esta especie al originarse ha evolucionado junto con una comunidad de otros organismos, organismos, entre ellos, organismos depredadores y parasitoides de esta especie, como también enfermedades. Cuando una especie plaga de un cultivo es introducida desde un país hacia otro o desde una región a otra, normalmente se convierte rápidamente en una plaga. Esto es debido a que en el nuevo lugar no posee los enemigos naturales que regulan el tamaño de sus poblaciones. A estas plagas les llamamos plagas exóticas o invasivas y para lidiar con ellas se ha desarrollado la técnica de control biológico que se llama introducción de enemigos naturales o control biológico clásico. Esta técnica se basa en la experiencia del control de la cochinilla acanalada australiana por el cocinélido Rodolia cardinalis en cítricos de California. Hace más de un siglo, a finales del siglo XIX, se introdujo accidentalmente a la cochinilla y sería Purchasi en los montes de citros de California. Al no tener enemigos naturales, sus poblaciones crecieron exponencialmente y pusieron en jaque o en riesgo a toda la producción de cítricos en este lugar. Para enfrentar esta situación se decidió buscar enemigos naturales de la cochinilla en su lugar de origen, en Australia. Ahí se, entre los candidatos de enemigos naturales de esta cochinilla, se eligió a un coleóptero cochinélide que es Rodolia cardinalis, el cual se alimenta de los huevos del saco ovígero de la cochinilla canalada australiana. Luego de las pruebas pertinentes se introdujo y se liberó en California y se lograron excelentes resultados. Fue un control biológico exitoso que mantiene a la cochinilla a niveles inferiores a los que causa pérdidas o daños económicos. Este control exitoso aún hoy perdura, es decir, es muy duradero en el tiempo. Esta experiencia de control biológico con Rodolia cardinalis se repitió en varios países donde la cochinilla fue introducida accidentalmente, incluido Argentina. Un programa de introducción de enemigos naturales tiene diferentes etapas. Podemos nombrar como mínimo seis etapas importantes. La primera es la evaluación de la plaga. Se debe identificar correctamente a la plaga, tanto en el área donde se la va a manejar como en la región o lugar de origen. Tener datos de su abundancia, de cuáles son sus enemigos naturales, de qué pérdidas ocasionan y también datos del clima de la misma. La segunda etapa es la exploración en la región de origen de la plaga en búsqueda del complejo de enemigos naturales asociados con la plaga en su lugar de origen. Cuantificar el impacto de los enemigos naturales sobre la población de plaga, determinar el grado de especificidad de esos enemigos naturales. Y del conjunto de enemigos naturales disponibles se seleccionan uno o más, una pequeña fracción de todos los que componen los enemigos naturales de esa plaga, sobre la base de su potencial de controlar a la población de plaga para luego poder profundizar su estudio. Una vez seleccionados los enemigos naturales potenciales a ser utilizados, viene la etapa de la cuarentena, es decir, mantener a los agentes seleccionados en insectarios a prueba de escapes. El propósito de este paso es eliminar posibles hiperparasitoides, parasitoides, predadores u otros organismos patógenos asociados al enemigo natural y que puedan ser introducidos accidentalmente junto con el agente que estamos tratando de introducir. Una vez terminada la cuarentena, viene la etapa de la liberación del enemigo natural en el área o región blanco, donde se desea controlar a la plaga. La siguiente etapa es el monitoreo. Aunque idealmente el monitoreo de la población de plaga debería comenzar antes de la liberación del enemigo natural, esta actividad nos brinda una idea del efecto que el enemigo natural introducido está teniendo sobre la dinámica de población de la plaga. Por último, la etapa de evaluación, que es estudiar el grado de cumplimiento de los fines y objetivos del programa, tratando de responder a las siguientes preguntas. La introducción, ¿logró un adecuado control de la plaga? ¿El control fue parcial, sustancial o completo? ¿Se justificó el costo del programa? ¿Se vio afectada la dinámica de población de otros organismos, además de la plaga blanco de control? ¿Control? Argentina tiene una buena experiencia en control biológico clásico. Durante el siglo XX se introdujeron, o sea, se buscaron enemigos naturales y se introdujeron alrededor de 50 enemigos naturales diferentes. 18 de los mismos se establecieron con éxito. Cuatro de estos programas tuvieron un éxito total y otros 14 logran un control de la plaga parcial, disminuyendo en todos los casos la necesidad de controles químicos. Entre las especies de parasitoides que se han introducido en el país, podemos nombrar a Felinus mali para el control del pulgón lanígero del manzano, Rodolia cardinalis para Iceria purchassi, Encarcia berlesi para la cochinilla blanca del duraznero, y por nombrar algunos. Resumiendo, esta estrategia de control biológico útil para las plagas exóticas debe ser encarada, por un lado, a nivel regional. Sus resultados son a largo plazo o duraderos en el tiempo y son relativamente económicos. Debido a que para su implementación se requiere un presupuesto inicial importante y de científicos preparados, usualmente los programas de introducción de enemigos naturales son financiados por el Estado y conducidos por instituciones públicas, como en nuestro país, el caso de INTA o algunas universidades. A diferencia de la estrategia de control biológico clásico, el aumento de enemigos naturales no es permanente, sino que sus resultados normalmente son de mediano plazo, o sea, la estación de un cultivo, o de corto plazo, solo busca bajar el pico poblacional de una plaga. A veces, los enemigos naturales están ausentes de los cultivos debido a diferentes motivos. Por ejemplo, que no puedan pasar las condiciones desfavorables en el agroecosistema o como sucede en los cultivos bajo cubierta, que están ausentes adentro del invernadero cuando se inicia el cultivo. En otras ocasiones, nos damos con que el pico de enemigos naturales llega tarde con respecto al pico de población de la plaga y al periodo susceptible del cultivo al daño que ocasiona esa plaga. O simplemente, en el área o en el agroecosistema, los enemigos naturales son demasiado descasos para controlar las plagas, como sucede en muchos sistemas intensivos, extensivos, perdón, o de monocultivos. En estas situaciones, la población de enemigos naturales para lograr un buen control biológico puede ser incrementada, liberando periódicamente enemigos naturales para lograr una mejor relación enemigo-natural-plaga. Esta estrategia requiere de instalaciones específicas, o sea, bioplatas o insectarios, donde se deban criar masivamente los enemigos naturales y también requiere de técnicas adecuadas para la liberación a campo de estos enemigos naturales. En esta estrategia de aumento de enemigos naturales se pueden utilizar tanto enemigos naturales nativos como exóticos y también la estrategia sirve tanto para plagas nativas como para plagas exóticas. El aumento de enemigos naturales se puede llevar adelante de dos maneras básicas. Una es mediante liberaciones inoculativas y la otra mediante liberaciones inundativas. Las liberaciones de tipo inoculativas se pueden realizar en cualquier época del año, pero lo común es que se haga al comienzo de la estación del ciclo del cultivo. Se busca establecer con estas liberaciones de nuevo a una especie que por algún motivo está ausente, pero que nosotros sabemos que es eficiente. El motivo en que está ausente, como ya dijimos, porque no puede pasar las condiciones desfavorables o en los invernaderos, donde cada vez que ponemos el cultivo hay que volver a colonizarlo con los enemigos naturales. A veces, en condiciones de campo, los enemigos naturales están presentes, pero su relación con la cantidad de presas es baja y no logran un control efectivo de la plaga. Entonces, con liberaciones de tipo inoculativa, lo que se busca es mejorar esta relación enemigo-natural-presa. En este tipo de liberaciones, se busca que el enemigo natural se reproduzca, entonces el control de la plaga no solo lo hacen los enemigos naturales que nosotros liberamos, sino también su descendencia y se espera que los resultados sean duraderos para toda la estación o ciclo del cultivo. Un ejemplo clásico de liberaciones inoculativas los constituye el uso del parásito y de encarcia formosa para el control de moscas blancas en invernaderos. Normalmente se recomienda emplear entre 0,5 a 2 encarcia formosa por planta en un invernadero, dependiendo esto del tipo de cultivo para el control de moscas blancas a partir de la detección de las primeras moscas blancas. Con estas liberaciones a bajas densidades de encarcia formosa se logra un buen control de la mosca blanca evitando que lleguen a ocasionar pérdidas económicas. Un aspecto a tener cuidado en este manejo es que encarcia formosa es muy susceptible a los productos químicos, por lo tanto, debe estar compatibilizado esta táctica de control con las otras que se hagan en el invernadero. Otros ejemplos de liberaciones inoculativas muy comunes son el uso del ácaro depredador fitoseiulus permisilis para predar sobre el ácaro plaga araniela roja común. En nuestro país, en Argentina, el predador generalista tupiocorus cucurbitaceus, que es un hemítero de la familia miride, se utiliza en cultivo de tomate bajo invernadero para el control de moscas blancas. Como este depredador es generalista, también hace un buen control sobre tuta absoluta, que es una plaga también importante del tomate. Las liberaciones de tipo inundativa tienen un objetivo diferente a las inoculativas. En este caso, lo que se busca es bajar el pico de población de plaga apenas se produce de manera similar a lo que se lograría mediante la aplicación de un producto químico. Es decir, los resultados de las liberaciones inundativas son a corto plazo, similar a lo que hace una insecticida. No tiene por objetivo que la plaga se establezca y que sus descendencias continúen haciendo control sobre la plaga. Lo importante acá es bajar el pico de población. Esta técnica también requiere de instalaciones para la producción masiva de enemigos naturales y técnicas adecuadas para distribuirlos en los cultivos. Los insectos más utilizados en liberaciones inundativas en todo el mundo son unas pequeñas avispitas de la familia tricogramátide, pertenecen al género tricograma, como se puede observar en la foto de abajo, donde hay una avispita colocando sus huevos sobre huevos del epidómptero. En la actualidad, en el mundo, hay unas 32 millones de hectáreas distribuidas en 19 países bajo el control de plagas mediante liberación de tricograma, distintas especies del género tricograma. En general, en China y la Unión Soviética son los países que más hectáreas tienen y en América Latina podemos nombrar a Cuba y a Colombia como países donde se utilizan estas avispas de manera importante. En general, las dosis de avispas por hectárea son altas, 80.000, 100.000 o más, depende del cultivo y de la plaga, son las cantidades de avispas que se deben liberar para lograr bajar el pico de población de la plaga. Las aplicaciones de entomopatógenos tales como bacterias, virus y hongos mediante pulverizaciones con equipos similares a los que se usan para el control químico también se pueden considerar aumento de tipo inundativo. En este caso, además de bajar el pico de población de la plaga con estos entomopatógenos, también se espera que la descendencia de estos patógenos continúe actuando en el cultivo por un tiempo mayor a lo que se logra con los insectos liberados de manera inundativa. En nuestro país se puede destacar la construcción de un nuevo centro de multiplicación de biocontroladores llamado CEMUBIO, perteneciente a la estación experimental del Alto Valle de INTA para la cría masiva de insectos autóctonos que se van a utilizar en control biológico de plagas. En este centro se creó a un parasitoide, en este caso un ectoparasitoide gregario externo GONIOSUS LEGNIERI para el control biológico de tipo inundativo de CIDIA POMONELA que es el gusano de la manzana. La estrategia de conservación de enemigos naturales es quizá la más empleada o la que está más a mano para ser empleada en los campos de Argentina. Esta estrategia no requiere de instalaciones adicionales como ser insectarios para liberar y luego liberación de enemigos naturales. Este tema es importante, merece un desarrollo especial, por lo tanto en la teórica que viene vamos a desarrollar el tema de conservación de enemigos naturales.